En este proceso venimos en una reconversión continua de todos los equipamientos lumínicos que tenemos en distintas zonas, sobre todo en distritos. Hemos avanzado en la llave, principada hace ya unos días, con una reconversión de 120 luminarias, en donde se retiraron las luminarias de vapor de sodio por luminarias de LED, sobre todo en la calle principal, San Martín, en la curva de la ruta 146 y en la salida de la ruta 160. En total se ha hecho un recambio de 160 luminarias. Todo esto en virtud de una mejora, una eficiencia energética, bajar los consumos, darle mayor seguridad a la gente, tratar de mejorar la iluminación de los distintos entornos y haciéndolo paulatinamente a medida que nos van dando los recursos, ir avanzando en todos los distritos. Posteriormente estamos terminando la reconversión en Colonia Elena, dentro de Colonia Elena se está haciendo también parte de la curva, la calle principal que está sobre la policía, la plaza y en la plaza se está haciendo mantenimiento a los equipos lumínicos existentes. Pasa todo por darle una mejor calidad de vida a los vecinos, que tengan ciertos sentidos de seguridad, que puedan tener los ambientes recreativos aceptables para poder continuar en la noche y estar sin ningún problema. Dándole prioridad a todo lo que es mejora de eficiencia energética, mejora de los aspectos lumínicos y agregando algo de luminarias en los puntos o en las intersecciones más transitadas. Con esto venimos con un plan de reconversión que lo estamos haciendo casi sostenido con las luminarias que nos han venido ingresando y estamos tratando de llegar a todos los distritos. Ya se ha hecho Cuadro Venega, Real del Padre, Gush, ahora hicimos la llave, estamos en Colonia Elena, parte de Cuadro Nacional y el plan es seguir avanzando en los distritos uno a uno para ir mejorando y ir eficientizando todo lo que es el alumbrado público. Son equipos muy costosos que casi no tienen mantenimiento, pero sí lo que necesitamos es que perduren el tiempo. Para eso le pedimos una colaboración a los vecinos para que nos informen, tanto a nosotros como a la policía, si ven alguna actitud sospechosa, si ven a niños que están haciendo actos vandálicos, que los tranquilicen, que les indiquen cuál es el motivo, que no es necesario hacer ningún tipo de rotura o vandalismo, sino que es un bien para todos y tenemos que cuidarlo entre todos. ¡Gracias!